No quieras jugar arriba sin pisar la cantera Eso me dijo mi madre, ahora le digo espera Te juro que tengo planes que sacar esto fuera Que vas a estar orgullosa tanto como las vuelas Le estoy dando tanto al pleno que me han echado de bolera Gente cantando boleros pa' tapar pa' regotera Me pasaban por encima como en San Juan en la hoguera Pero como saben llego cuando menos se lo esperan Estoy buscando la aguja entre todas las bajas La vida te da sorpresa, Pedro Navaja Aún no he cumplido mis sueños pero todo encaja Aún no tengo patrocinio, quiero todo en cajas Recuerdo que desde niño lo cogí con ganas Que desde que he podido me he buscado las lanas Sabes cuánto cuesta cuando te lo pagas Hablo de la casa, no gasta el fin de semana No podemos hablar de todo ni ser la vanguardia Sino donde vayamos vanguardias No quiero estar todo el día en guardia Porque somos buenos tipos y me da rabia Voy con mente de empresario y poco tiempo pa' pensarlo Me vine a la City pa' currar, echo de menos el campo En el banquillo sin ser titulados al asaltar al campo Pero si salgo es pa' brillar como Roberto Carlos Queremos el balón de oro, tocarlo Meter un gol, estar para contarlo Tengo la medusa en el cinto y por eso no soy distinto Cambié de vida como en el Madrid Ronaldo Versace en la hebilla, no hay la zapatilla Yo no tiro milla, no hay la zapatilla Yo no tiro milla, no hay la zapatilla A mi tu shit no me importa, negro te la suelto en corta Lo pongo en orden como yo en la porta De pobreza rico cenando langosta De pobreza rico si no ha sido aposta Yo solo me explico pero no te importa Por eso vivo en un bucle como una rotonda Siempre me tienden a echar porque soy de mecha corta Aprovecha y disparame todas las flechas compa Porque te acecha mi vuelta Like wow rap, like antes de justo que estalle la bomba Ponme un compas y les pongo a saltar a la comba Yo solo soy rap y en la selva la anaconda Me mirarán con los ojos abiertos Y yo les diré que cuando lo tiré no estaba ni despierto Soy el pibe que vive en el desconcierto Te dejo que vaciles pero cuando desconcierto Por cierto, escupo barro mezclado con espiércol Igual lo que rapeo suena feo pero es cierto Aquí se brilla pero solo por momentos Versace en la hervilla, niña por mi mecha Versace en la hervilla, na' hay las zapatillas Yo no tiro milla, nazis para brillar Versace en la hervilla, na' hay las zapatillas Yo no tiro milla, nazis para brillar